¡Hola a todos! Os habla el maestro Fide Óscar de Prado para el canal de PokeriAjedrez.com de YouTube. Traemos aquí un nuevo vídeo, en este caso la ronda 6 del Memorial Gashimov, después del día de descanso, de la gran expectación y el revuelo que causó las dos derrotas de Carlsen. Se ha hablado mucho en internet, en diversas páginas, foros, todo el mundo comentando un poquito la noticia, que habían sido las dos derrotas seguidas de Carlsen. Bueno, tras el día de descanso parece que le ha sentado bien, porque hoy el noruego ha conseguido ganar, después de esa jornada de descanso, con Negras, la partida ante Mameyarov, que pasaremos a ver ahora en un momento en comentada. Y aprovecha para alcanzar a Rajabov en cabeza, que no pasó de las tablas ante Karyakin. Y lo mismo fue también tablas la partida entre Karuana y Nakamura. O sea que, bueno, con estos resultados, Rajabov y Carlsen quedan con 3,5. Nakamura, Karuana y Karyakin quedan con 3,5. Y cierra el torneo Mameyarov, que se queda con 2 puntos. O sea que de momento, pues bueno, todo igualado. Y nada, es luego un buen resultado para Carlsen, para recuperar un poco la moral y, bueno, recuperarse de esas dos derrotas que queden solo en una anécdota. Y que vuelva a ser el número uno y ganar un torneo más, ¿no? Pero bueno, todavía queda una emocionante 4 partidas y veremos lo que pasa. Vamos a comentar esta ronda, esta partida. Mameyarov Nakamura, empezó con D4, Karyo F6 y la defensa Ninzo India. Bueno, era previsible la jugada F3, que le han jugado bastante previsible, lo se podía pensar, ¿no? Pero bueno, en este caso Mameyarov se decide por daba C2, la llamada variante capa blanca, quizás la principal contra la defensa Ninzo India. Y aquí Carlsen jugó D5. Bueno, hay otras opciones, ¿no? En esta posición. Sobre todo en Roque, la más utilizada. Y también la jugada C5, ¿no? Son las dos principales más utilizadas antes de C5. D5, digamos, que es la tercera. Aquí Mameyarov jugó caballo F3, tampoco es la más principal. Se suele jugar más C por D5. Se suele jugar también A3 e incluso E3, ¿no? En un momento determinado. Y si nos vamos, incluso alfil G5. Pero bueno, menos jugadas. Ya estás poquitas, ¿no? Caballo F3 también se ha jugado, pero bueno, un poquito menos. Caballo F3. Aquí Carlsen tomó D por C4. Digamos que la jugada principal y más empleada aquí es caballo C6. También se puede jugar en Roque, por supuesto. Y, de hecho, el propio Carlsen, una partida contra Johansen, ya en el año 2006. En Noruega, Carlsen de aquellas tenía 2673. Bueno, ya tenía un elo bastante alto. Hay una partida en la que había jugado con el Roque. A3, todavía ha tomado en C3, ha tomado en C4, B6. Bueno, la partida acabó en tablas. Como había jugado anteriormente. D por C4. Y aquí Mameyarov jugó alfil G5. Una jugada, bueno, interesante. Aunque no es la más principal en esta posición. La jugada más normal suele ser E4, ¿no? Y tras, por ejemplo, B5, intentando defender el peón. Con eso estos esquemas parecen típicos, ¿no? De variantes de blanca, pues, de la Moscú, incluso el sistema Bobini. En un momento determinado, el blanco se entrega a un peón a base del centro. Y las negras quedan con peón de más, pero las blancas tienen cierta compensación, ¿no? De hecho, aquí, por ejemplo, en esta posición se ha jugado tanto A4, por ejemplo. C6, alfil E2, alfil B7. Hay varios ejemplos de Stosek, Ninsic, contra un Klein, un jugador que jugaba esto con negras. También aquí se ha probado E5, caballo de 5 y A4. Esta parece la mejor para el blanco, ¿no? Y, por ejemplo, C6, alfil E2, alfil B7, enroque A6 y caballo E4, ¿no? Como veis, bueno, es que es tipo de variante. Bueno, las negras mantienen un peón, quedan algo pasivas, sobre todo por su alfil de B7. Pero, bueno, es un peóncito de más. Las blancas tienen centro, algunas fuertes casillas. Puede apuntar un cierto ataque contra el flanco de rey. Es una posición donde, bueno, el juego está compensado, el peón. Es interesante, ¿no? También se puede jugar con E3, en vez de con E4. Y si B5, A4, C6, pues la idea es un poco parecida. Aunque aquí yo creo que el blanco está un poquito mejor, ¿no? Me gusta un poquito más. Este alfil G5 lo veo un pelín más extraño. Carlsen jugó igualmente con B5. Había ejemplos, de todas maneras, ¿eh? Por ejemplo, H6, en muchas de estas variantes. En una habían tomado un F6 y en otra habían jugado alfil H4, ¿no? Por ejemplo, Luch, Kovkin Luch, Marcel Luch, el polaco, en el año 2010. O Lundin, un jugador alemán de 2300, ¿eh? Habían jugado H6 ambos. Bueno, B5, aprecio un poco la jugada principal. A4 y C6. Bueno, en esta posición ahora había varias opciones, ¿no? De nuevo, se había jugado E4. Por ejemplo, H6. Teníamos un ejemplo así de cierto nivel. Alfil por. Alfil D2, una partida entre Zoller y Golov en Israel 2009. Y alfil por. Dama por. Alfil E2, alfil E6 en Roque. Una partida que acabó ganando el negro, aunque hay compensación aquí. En Vladimir Petkov contra Kylian Yorghev en el año 2006. Bueno, una partida ya, retomamos en el tiempo. Kappa blanca contra Nitzowicz había tomado directamente alfil por F. Claro, habían comido G por F. No había nada de malo en comer Dama por F. La posición es igualada, claro. Y había quedado Kappa blanca, pues, con ventaja, ¿no? Aunque precise contra Nitzowicz. Aunque en Bad Kissingen en Alemania en 1928. Aunque la partida acabó en tablas, el blanco tiene ventaja. Pero claro, tomar aquí de peón, pues, es una jugada un poco más floja. Y también E3 es buena, aparte de la de la partida. En la partida se jugó G3. Y E3 es una jugada también bastante buena. Defendiendo el peón con la idea, de nuevo, de tomar en un momento determinado un B5, ¿no? Y, por ejemplo, alfil B7, alfil E2, caballo B7, enroque A6. Tenemos el esquema típico. Y ahora caballo E5. Y, bueno, hay algunas partidas. Escovález contra Petruquina o Christian Hoy contra Kurt Hansen. Partidas una de año 2009 y la otra de Hansen ya del año 85, ¿no? Bastante antigua. Posición está igualada. G3 también es buena, intentando, bueno, ¿no? Una vez activamos el alfil, tener la gran diagonal y aprovechar un poco lo que es la debilidad del peón C6, que puede ser, un momento. Entonces, alfil B7, alfil G2, caballo B7. Teníamos algún ejemplo aquí, Vasiljevic y Dilko Mal, en Alemania. La jugadora, la maestra húngara, había jugado H6. Alfil D2, A6, enroque, en alfil E7. Retrocediendo un poco, pues de nuevo, pues posición, pues con compensación para el blanco. Enroque, y aquí más nos jugó Tama B6, que parece una muy buena jugada y parece un poquito, quizás, la mejor. Había una partida, Nanu contra Bioreanu, en Rumanía, en el año 2010, donde el negro había jugado A6. Y el blanco aquí había hecho la jugada B3, en plan gambito, aunque bueno, quizás la mejor aquí es caballo E5. Por eso, Carlsen, yo creo que no se metió en esta línea, porque caballo E5 es mucho más directa, ¿no? Presionando directamente sobre el peón C, permitiendo también jugar en el centro. Y si caballo por, peón por, no se puede jugar. Creo que esta es la mejor jugada, pero bueno, la partida había acabado. Entonces juega Dama B6, y aquí, ahora, Mamellarov insiste en la jugada E4. Aquí, Houdini, los módulos, no había mucho ejemplo ya teórico, en general. Y también parece más típica la jugada directa, que parece caballo E5, ¿no? Aprovechando que ahora, por ejemplo, Dama por D4 no es posible, ¿no? Porque tomamos en C6 y la ventaja blanca es muy, muy clara, ¿no? Alfil por, alfil por, y aquí hay problemas, ¿no? Nos está cayendo B5, la torre, aquí el negro queda perdido, ¿no? Entonces, si caballo por E, D por E, caballo D5, caballo E4, ¿no? Aquí es interesante, porque yo creo que las blancas tienen una buena compensación. Si, por ejemplo, Dama C7, se puede jugar alfil F4, si en Roque, por ejemplo, pues alfil D2. La idea es eliminar los alfiles y quedarnos con la fuerte casilla D6. No, nuestra idea es si podemos venir aquí e intentar cambiar estos alfiles, ¿no? Para quedarnos con un fuerte caballo con la casilla D6 y quedar con un alfil algo más pasivo en D7, ¿no? Creo que habría compensación. Jugo E4 en la partida, también con idea. Aquí Carlsen juega A6, había algún par de ejemplos todavía aquí. Alfil por C3, una partida Willemey contra Arnold, un jugador sobre 2-300 el blanco, 2-200 el negro en el año 96, una partida que acabó en tablas. También en Roque, que es bastante natural, Costello, Petersen, jugador desde 2100, 2160, más o menos. Bueno, nada especial para la teoría, simplemente pues alfil E3 y el negro había quedado más o menos cómodo también, ¿no? Entonces, bueno, Carlsen juega A6, refuerza un poco el peón y prepara la ruptura con C5, ¿no? También para dejar libre el alfil, esto también es bastante típico. Torre FD1, torre al centro, ahora H6, tocando el alfil, alfil E3 y aquí en Roque. Sin ningún problema, las negras acaban su desarrollo y ya están preparadas en un futuro para poder jugar C5 y tener el alfil activo. Bueno, aquí juega T5, esta jugada a priori, que parece bastante natural, no parece tampoco la mejor, parece un poquito mejor quizás caballo E5, aunque el negro sigue estando, yo creo que bastante bien después de C5. Yo creo que esta apertura es un pelín dudosa, sobre todo en un momento determinado de estas últimas jugadas de Mameyarov, y es bastante cómodo para Carlsen, aunque tienen compensación, el negro poco a poco yo creo que va quedando mejor. C5, aquí jugó A5, aquí dama D8, quizás, dama A7 mantenía una buena ventaja para el negro, era incluso mejor que dama D8. Digamos que D por E6, F por E6 y caballo H4. Quizás las blancas aquí vuelven a estar cerca de la igualdad. Carlsen decidió tomar en C3, se deshace de su alfil, la alternativa era dama C7, interesante también, para también controlar la casilla E5 y ligar las torres. De nuevo aquí dama E8, de nuevo dama C7, podría ser interesante, pero esto está bien. F4, torre D8, y bueno, vemos esta posición un poquito. Las blancas tienen la pareja de alfiles, dominan algo el centro, pero las piezas negras, este alfil ahora tiene vida, como vemos es un alfil ya mucho más fuerte, se presiona E4, los peones están bastante bien, se tiene un peón de más, y el caballo en la banda tampoco está muy bien, aunque es cierto que las negras también tienen un peón en E6, que aunque pueda parecer una debilidad, controla ciertas casillas importantes, como D5 y F5, y no es fácil para el blanco conseguir aquí contra juego. La posición está más o menos equilibrada, aún así. H3, torre F7, quizás directo era buena ya E5, creo que el negro está un poquito mejor. Torre F7, y ahora viene un fallo de Mamellano. Quizás esta jugada, un jugador que es como el jugador activo, que le gusta tener la iniciativa, hizo una jugada que, bueno, en teoría se le puede escapar de las manos a cualquiera, que parece la jugada torre D6, una jugada muy activa, pero veremos cómo pasó. En esta posición, más tranquila, parece ser que, bueno, el blanco debía de jugar algo así, quizás, pues alguna idea como torre E1, intentando defender el peón de E4, quizás a lo mejor un G4, también aquí. Había opciones, aunque yo creo que el negro está un poquito mejor ya, ¿no? Pero este torre D6 sí que parece bastante, algo más dudoso, porque hay una réplica muy buena de Carlsen, que es E5, ¿no? La idea es tomar y tomar el peón E4, como veis, abrir líneas para la dama, y presionar la debilidad permanente del peón E4, y ahora Mamellano decidió cerrar F5. Esta jugada es mala también. No había muchas opciones, pero mejor parece torre E1, ¿no? Indirectamente defender el peón y vemos qué pasa, ¿no? Puede seguir ahí, bueno, hay varias jugadas interesantes, quizás caballo H5, bueno, intentar jugar la torre C8, caballo H5, ¿no? Quizás sería la jugada más interesante, ¿no? Pero bueno, esto todavía era mejor. Cerrar aquí me parece malo, se quita una casilla al caballo, y se queda la debilidad, va a quedar la debilidad crónica del peón, y no va a ser fácil tampoco defenderlo. Y aquí Carlsen jugó muy bien esta fase de la partida, encontró las jugadas correctas. Primero caballo F8, tocando la torre, devuelve el peón de C5, pero a costa de fijar una debilidad y de quedar las piezas blancas muy mal colocadas. De hecho, bueno, Mamillarov toma el peón, no ve muchas opciones aquí, torre AD1 no cambiaba mucho, después de torre D7, la idea similar es devolver el peón y quedar con mejores piezas, sobre todo un fuerte alfil y un fuerte caballo presionando E4, y después de E4 va a quedar F5 débil también. Tomó alfil por C5 y tras torre por, torre por, torre D7. Me parece curioso esta posición que se definió en muy pocas jugadas. Simplemente ahora las blancas ya tienen problemas aquí. La mejor jugada hubiera sido alfil B4, aunque tras caballo aquí, dama F2, caballo G5, pues las negras tienen una clarísima ventaja. Este peón, las blancas lo van a atacar con todo. Jugó alfil por F8, dama por F8, y aquí hizo torre D1, aunque realmente en esta posición creo que ya no tenía una defensa adecuada. Si dama F2 simplemente podemos tomar en E4 o jugar, yo que sé, torre D3 si queremos. A rey H2 simplemente, pues dama D8, con una entrada decisiva por la columna, sigue estando el peón débil. Y torre D1, pues también es mala por jaque, y tras rey H2 alfil por E4. Y aquí Mameyarov decidió abandonar, pues bueno, un poquito ante la jugada, por ejemplo. Si alfil por E4, torre por D1, dama por D1, caballo por E4. Jaque, rey H7. Y aquí no hay mucho más, y las negras están entrando ahora en F2 y comiendo un G3 también. No hay mucha defensa para las negras. No hay más jaques, bueno, la posición está bastante complicada. Y nada, en esta posición, pues le digo, decidió abandonar. Una partida incluso relativamente corta, en apenas 27 jugadas. Y bueno, una buena reacción por parte de Carlsen. Quizás hoy, yo creo que Mameyarov estuvo demasiado optimista en la apertura, intentando a lo mejor crear dudas tras dos derrotas de Carlsen y quizás provocar algún error. Pero bueno, la verdad es que resolvió bastante bien, sobre todo esta fase de la partida, en cuanto devolvió el material y encontró las jugadas muy finas con E5, caballo F8, y luego la de torre D7, y ese quedó con una clara ventaja. Pues bueno, esto ha sido el resumen de la ronda 6. Tenemos ahora interesante, una interesante segunda vuelta, y sobre todo vamos a tener una partida muy interesante en Rajavov-Karlsen, de cara al final del torneo, que puede decidir la victoria, el triunfo en este torneo. Así que nada, espero que os haya gustado. Seguimos con nuevos vídeos, os se despide el maestro Fy de Óscar de Prado para Poker y Ajedrez.com